Según el oficial en Cambios Climáticos Mario Montoya, del Centro Humboldt persistirán lluvias moderadas en diferentes partes del territorio nacional. Además dijo que hay un 0% en que se desarrolle una formación ciclónica. Sí, para la presión de 24 horas, según el monitoreo que nosotros hacemos desde el Centro Humboldt, tomando en cuenta las imágenes satelitales del Centro Nacional de Huracanes, hemos notado que la posible baja presión ahorita se encuentra frente a las costas sur de México, el cual tiene 0% de probabilidad de formación ciclónica. Sin embargo, estamos también atentos a una dispersión de humedad que está ingresando al país y el cual se pueden presentar algunos chubascos dispersos o lluvias de ligeras moderadas, principalmente para la zona de Occidente y Pacífico Central y a una parte de la Segovia. Hoy por la mañana ya hemos notado algunas precipitaciones en Chinandega, también nos han pasado reportes de precipitaciones en el departamento de Carazo. Para Managua se esperan algunos chubascos dispersos principalmente por la tarde, producto de esta humedad que aún se mantiene en el Pacífico de Nicaragua. Asimismo reiteró que el comportamiento de la temporada lluviosa se desarrolla con normalidad. Recordemos que mayo es la entrada del periodo lluvioso, sin embargo, estas semanas anteriores nos llamó la atención este sistema de baja presión que se mantuvo semiestacionario. Esto lo que provocó fueron grandes acumulados desde precipitaciones, te puedo mencionar algunas cifras preliminares. Para la zona de Rivas tenemos entre 500 a 600 milímetros aproximadamente. En la zona de Carazo también tenemos algo similar. En la zona de Occidente tenemos un aproximado entre 250 a 350 milímetros. Estos son acumulados que están por encima de la norma histórica, producto de esta baja presión. A nosotros nos llama la atención desde el punto de vista de fenómenos, no solo darle mucha importancia a lo que son las tormentas tropicales o huracanes, sino también a estos sistemas de baja presión semiestáticos que nos dejan varios días consecutivos de lluvia. Noticias 12, Teresa Reyes. Gracias. 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 Gracias.